al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de remember the flowers let's go en el episodio anterior por fin estuvimos pasando más rato con nuestros queridos salvadores absel ring y la otra chica que no me acuerdo cómo se llamaba su nombre ahorita mismo ya se sabe no no soy muy bueno recordando nombres pero bueno estuvimos a nos estuvieron contando les hablamos sobre lo que no sólo la rata de lance barra cooper y todo lo que le hicieron la rata de lance barra cooper le hizo a ellos como vender al pobre sabier hijo de puta que ya tenías este antecedentes de vender gente cabrón con razón no le costó nada desprenderse nosotros mamonazo pero bueno vamos a continuar adelante que estamos preparando las cosas para la comida ya que vamos a tener que pasar la noche afuera porque no llegamos a al sitio donde deberíamos de estar así que vamos para allá disfrutemos de esta de estas cosas que nos vienen por delante aquí con nuestro querido absel que al menos así nos cae bien me encanta lo siento no quería hacer las cosas pesadas ¿te importaría hablar a los otros? ya se hubieran de haber terminado con su rabieta justo ahora y te haré algo de ayuda para que la cena comience vale oh claro estaré de regreso algo sobre él él no es como lance y mientras quiero permanecer alerta algo me dice que puedo confiar en él espero que pueda por mi seguridad seguramente podremos confiar en él se vea se vea chuchable ok veamos que pasa por acá el sol se está empezando a poner ahora que pienso sobre eso no tendré frío la la pinche casa de adentro no se ve tan cerrada necesito preguntar este por sabanas por una sabana o dos no veo la llena o al dragón afuera ¿dónde estarán? quizás ellos siguen estando en el carro me voy alrededor del carro voluminoso y me aseguro de que ellos sí están ahí Rin parece como que está desmayado en el suelo Rose, ah era Rose, ala Rose está haciendo algo con su brazo ah todo está bien oh hey Sai ¿qué pasa? me retrasco ¿as él dijo que él quería algo de ayuda para la cena? entendido, lo siento, no me di cuenta de que se estaba volviendo tarde ella se levanta y saca el polvo de sus pantalones dejando al dragón detrás eh ¿vas a dejarle aquí? si él se pierde la cena es porque él me encabronó eso sobre él, él sabía que es lo que se estaba metiendo dura al menos se sigue respirando al menos para ser honesto es bastante lo que me pasaría a mí eso es bastante intenso de mí podría dejarlo de lado tomar algo de satisfacción en verle tirado sobre el suelo sí, que se jodan pero al mismo tiempo el lado considerado de mí quiere asegurarse de que él está bien tú en adelante yo a comprobar el daño tomará más que eso para matarle no mucho más, pero más ya, ya, ya veo confía en mí, él estará bien probablemente ah gran voto de confianza, eh si tú realmente quieres respetarle solamente dirle que alguien está comiendo tú sabes qué comida y eso debería bastar vale ¿por qué tú no tú vas a eso y haces aquello? ja ¿por qué le han pateado mis nervios? y no, no y yo y yo no quiero eso y yo no quiero algo tan simple como eso ah es un poco demasiado simple pero supongo que puedo respetar este las peticiones de alguien que esté en desacuerdo aparte el apesta en la cocina yo realmente hago la mayor parte del trabajo con Absel él podría él ni siquiera podría ser este traerle ni siquiera nada de diferencia ya veo no puedo decir si ellos realmente tienen una relación cercana solamente se odian el uno al otro ah, yo creo que ambos quizás ambos en efecto, eh Cyrus y yo compartimos la única neurona let's go bueno, te veré adentro supongo ella hace un movimiento de mano y camina y camina giro mi atención es el dragón recostándose sobre su espalda con esta manera de alguna manera quiero que de alguna manera quiero patear quiero regresar de nuevo quizás es una oportunidad para obtener su lado bueno murmuro para mí mismo mientras camino y me recuesto al lado del dragón vaya hay un pequeño trazo de saliva saliendo de su hocico ah hey tú estás bien a través de algunos murmuros no hay mucha respuesta definitivamente no soy lo suficientemente fuerte para cargarle me pregunto si deberías de pedir a decirle a Alex por esto entonces me estoy recordando de lo que Ross me dijo debería tal vez intentarlo cierto hey a Rin alguien está comiendo tu sabes que comida ah eso fue rápido el dragón mueve su boca eh no golpea su boca cerrándola y comienza a mirar hacia mí antes de levantarse y agarrar mis hombros oh me fuiste tú tú te comiste la comida que Silver me hizo ah intencionalmente trata de empujar el pecho del dragón para que salga de mí pero con poco éxito no no me toques ¿quién demonios es Silver? ah nejeje Rin parece venir este parece reaccionar tan rápidamente como él empuja mis brazos para cubrir su boca sus ojos están abiertos y lentamente baja sus manos tú no escuchaste eso lo hice el momento de miedo rápidamente reemplazado con animosidad si tú le haces al ver a alguien de que te dije ese nombre te mataré ¿dónde he escuchado antes esto? ah déjà vu molesto me levanto a mí mismo y doy palmas a mis pantalones para limpiarlos ah lo que sea hombre la cena va a estar lista pronto eso es todo por lo que yo vine aquí para decirte si definitivamente fue una pérdida de tiempo puedo escuchar al dragón maldecirse a sí mismo detrás de mí mientras hago mi camino de regreso pinche dragón culero por encima que le despierto pero bueno nos comeremos la comida de ese tal silver ahora ok ahora conocemos el nombre de alguien más silver mi mal humor rápidamente se disipa alguien algo realmente rico huele ahí adentro uy que rico no he estado no he ido por tanto tiempo pero Alex y Rose parecen que han colocado una pequeña estación de cocina para preparar todo oh ahí estás ah ¿tú tienes alguna petición Cyrus? no no realmente soy quisquilloso bien y yo pensaba que que tú y yo podríamos estar bastante bien entonces nos llevaremos bastante bien entonces si tú lo dices ¿neces algo de ayuda? ¿tú hiciste que Ring se levantara? desafortunadamente Rose te ronca hacia eso él es tan molesto cuando tú le despiertas también este ha perdido tiene esas este cosas caídas o algo así también tiene labios este molestos y sonrisa yo creo Abzel deja caer su sonrisa ¿qué quieres decir? ¡hey! Ring camina hacia adelante molesto como siempre Rose ¿te comiste la comida de Talon de nuevo? ¡ah! ¡no! no lo hice tu imbécil solamente quería que fueras despertado solamente sabía que tú despertarias si alguien decía eso ya veo Talon debe ser el el nombre código de Silver ahora tengo un nugget de información para mantener en la cabeza me pregunto si estoy lo suficientemente seguro para un correo negro o algo así dice ya lo veremos Ring mira hacia mí ¿qué? ¡nada! ya sé que es Silver cabrón quiero mis ojos y decido regresar a ignorarle Abzel necesito algo más no realmente la comida casi está hecha hay algunas este cajas alrededor del lugar que tú podrías agarrar para nosotros si tú quieres tú quieres aquellas en algún lado solamente haz un círculo nosotros pondremos la comida en el centro para la gente para que se sirva a sí misma vale bien comida mirando alrededor del establecimiento de la casota del almacén más bien sería no sé por qué le llamo casa pero bueno hay una variedad de cajas algunas se ven como cajas de madera mientras que otras son similares a las que Lance tenía ellas ciertamente no pasaron por un set de comida pero supongo que ellas harán un buen trabajo hecho desde que ellas mayormente están vacías solamente tengo que empujarlas hacia el lugar agresivamente no me toma demasiado tiempo mirando sobre mi hombro veo a Axel y a Rose trabajando algo así ¿puedes pasarme la sal? viniendo correcto tienes la pimienta aquí voy están trabajando bastante bien juntos perfecto me pregunto que tan a menudo ellos han trabajado o que tantas veces han cocinado de esta manera espera alguien está perdido me muevo a la última caja y me doy cuenta que Ring está recostado contra la pared sobre su acción no puedo evitar pero fruncir Reed me atrapa a él mirándole él refunfuña de regreso que me molesto giro mis ojos y el polvo de mis manos fuera antes de comprobar a los otros eso huele increíble estoy sorprendido de que seas capaz de hacer todo esto en nuestro camino aquí que rico no no es nada no es nada demasiado es bastante común para nosotros para los largos viajes algunas veces vamos a través del desierto tenemos que tener un buen este nosotros nos volvimos buenos haciendo la comida para mantenernos por largo tiempo wow que chulo el ring solía hacernos este solía hacernos este comida de grado militar sus comidas eran bastante se volvían vieja bastante rápido así que hay una milicia es por lo que él está refunfuñando la esquina no él sabe que él realmente es malo cocinando jajajaja y también es blando como el infierno o él lo hace demasiado picante para que o él lo hace tan blando como el infierno o él lo puede ser tan picante que tú explotarás el retrete venga rose no seas tan mal tan dura con él cocinar no es fácil obviamente no pero como él se las arregla para sí mismo en la cocina él podría sazonar todo para que se acomoden sus gustos él una vez me contó de que había algo con la parte su con él una vez me contó algo que hacer con él siendo parte dragón diferentes gustos de cosas no es para estar sorprendido si no hubiera como un galón de leche en la escena de pero preferiría que no hubiera un galón de leche en la mesa de la escena o yo si yo quiero evitarle a ustedes no les gustan las comidas picantes me gustan pero no como él las hace cuando llegamos a casa me aseguraré de hacerte una de mis especialidades seguro claro te parece bien rosa te parece bien rose podemos intentar algunas cosas para ti yo podría ayudarte a recordar cuáles son tus favoritos él no recuerda tanto pues no no recuerdo triste no no llores lágrimas se deslizan bajo sus mejillas pobre chico estoy bien en serio en serio no no es que pierda algo no puedo perder algo que no no recuerdo tú tienes que sentirte tan triste sobre ello oh vale hazel puedes pasarme eso wow si siquiera si ni siquiera estoy skipeando una si siquiera skipear este un latido sus ojos llorosos desaparecen aseguro aquí tienes voy a comenzar a colocarlo todo suena bien casi hemos terminado hey Cyrus puedes ayudarme por un segundo ah claro que sucede que vamos a ayudarte absel se recuesta para detrás de su cocinita y él entonces agarra una especie como de medallero medalla gadget creo que era medalla una cosa así esto comienza a volverse tarde desde que no hay luces en la construcción usamos estas linternas especiales ah era linterna vale vale se ve como alguna especie de verde mayormente fantasmagórico que los acedillos especiales acaso necesito hacer algo necesito que la mantengas mientras este yo voy poniendo el fluido fluido si es este fluido bioluminescente es duro para conseguirlo así que será mejor no escurrirlo esto durará por al menos un largo rato un así creo que puedo lidiar con eso este seguro para el toque tan de lejos como no llega a tus ojos absel coloca la linterna enfrente de mi solo manténla firme para mi de acuerdo entendido la superficie de la linterna se siente fría hacia el toque me pregunto si es cristal con cierto tendremos que mirar hacia tus manos después de que comamos está bien no duele eso no eso no es todo nosotros debemos asegurarnos de que no esté infectado de acuerdo de acuerdo de cualquier manera listo cuando estés listo gracias debería tomarme un minuto absel desliza en la punta de la cosa lo cual produce una pequeña apertura el fluido que él pone me recuerda al sirop a la miel de maple que rico solo que esta tiene una forma verde ah slime let's go estaba esperando que oliera mal pero si es como casi de humo vamos ahí casi ahí sus brazos están temblando mientras trata de mantenerse a sí mismo preparada firme una vez que el fluido llega completamente él cuidadamente desliza al alto del contenedor para cerrarlo antes de colocar hacia abajo el con un sólido uff hombre voy a usar esta cosa parece como alguna especie de cumbersome no sé que sea la verdad a ver que coño es un cumbersome cumbersome incómodo parece de alguna manera incómodo tú no tienes este linternas portables o algo así ah las tenemos pero no tenemos una manera conveniente para cargarlas ellos son para ver emergencias eso es raro pensé que todos estaban energía solar o algo así no necesariamente algunos equipamientos como el acción pero un montón de ellos son les dan poder con energía kinética ah me has perdido eso es cierto te los mostaremos cuando regresemos solo que ahora solo sé que es un poco un poco incómodo darle poder cuando nosotros vamos por demasiado tiempo nos gusta guardar la mayoría parte de nuestro poder para el vehículo supongo que eso tiene sentido la verdad ross llama para tener nuestra atención chicos listos para comer absolutamente hey rain venga es hora de la cena gracias a dios estaba a punto de de caerme de rodillas aquí sabes siempre puedo hacerte algo si tienes hambre tú neces tener que esperar no voy a molestarte en hacerme un sándwich en medio de una misión solamente guardaré algunos restos para más tarde tú mismo no puedo tener podemos tener algunos de los bols y platos seguro dame un segundo yo yo tengo la comida lista para servir lo precio ellos este van tan ellos charlan entre sí mismos mientras colocan todo me pregunto si se han olvidado de que estoy aquí probablemente si ellos lo han hecho eso probablemente sería que ellos genuinamente interactúan el uno con el otro no puedo negar que eso es este encantador me da caridad en el corazoncito que bonito ellos tienen un gran son un gran este tienen una gran dinámica en adelante al menos en la superficie creo que Cyrus podría ser este el primero en comer ah ah como el es nuestro invitado ring no pueden los invitados el no puede ser un invitado si el va a vivir con nosotros técnicamente él está en lo cierto pero sigo creyendo que ese debería elegir vale lo que sea solamente esta vez ah este chico hace el 60 en la en la mesita y hace movimientos para que me siente al lado de él no servirte solamente hazme saber si tú quieres este que lo que quieres intentar oh gracias lo aprecio gracias alguien que si me quiere es bueno no bajar mi guardia alrededor de este chico su voz es realmente calmada para escucharla este grupo realmente es de alguna manera más considerado que mi último host y el último host es una mierda justo ahora no creo que ellos me estén mintiendo Axel había dicho de que las cosas no pueden ser explicadas justo ahora tan pero pronto eso es la mejor manera en la que de alguna manera es mejor que lo que Lance estaba haciendo Lance desde Lance de agarrar no estaba feliz con la cosa de salir no estaba feliz con la situación o alguna mierda así estoy bastante seguro que él solamente me estaba tolerando al inicio por el dinero la puta madre eso solamente solo fui un tonto pero no creo que este grupo esté mintiendo hacia mí si lo estuvieran no me tomaría no tomaría tanto tiempo para que sus historias se sintieran lejanas tan de lejos como puede decir todo está añadiendose bastante bien he estado tratando de permanecer alerta pero solamente para solamente un día por solamente un día y ya realmente estoy cansado estoy tan cansado de estar puesto en el borde creo que me merezco algo de tiempo para relajarme un poco creo que trataré algo de la sopa si eso está bien viniendo de acuerdo creo que la fatiga de todo comenzando a golpearme tan tonto como eso suene no quiero poner mucho esfuerzo en comer justo ahora solamente quiero deslizar algo de soma de soma si ay dios de sopa a ir a la cama aunque creo que el soma era una energía en algún anime pero no me acuerdo como se llamaba el anime en si eso me recuerda hey apsel ¿estás seguro que no podemos dormir en el vehículo apsel este pone una gran cantidad de crema en mi bol antes de colocar algo de postre en un plato al lado de mi lo siento probablemente no necesitamos mantener este eso apagado mientras en la noche para que conserve el poder manejar aquello toma un montón de energías por lo que estamos colocándonos aquí ya veo no seas tan quisquilloso ¿qué hay sobre no ser un imbécil? no lo soy él puede lidiar con eso entonces estoy preocupado sobre el desierto volviéndose frío nosotros tenemos una manta de calor para que tú la uses la hice yo mismo la mente quería decir eso no me hace sentir mucho mejor pero decido no hacerlo demasiado cansado para ello lo aprecio no hay ningún pro tú no tendrás ninguno de mis dumplings venga tú no puedes mantenerlo tú no puedes mantenerlo todo el tiempo ellos son la última cosa que talon me hizo jódete eso es por lo que tú te comiste eso es porque tú te comiste los últimos dos por ti mismo él los hizo para mí él hizo para nosotros ellos continúan este su discusión este en la hora de la cena no me doy cuenta de que la cena de si no me doy cuenta estoy cenando y hay un show hablando de la cual la sopa es absolutamente increíble ay que rica está la sopa está la temperatura perfecta con una buena cantidad de sabor esto ni si quiera pienso que es una sopa de pescado sabe bien pescadoso en una buena manera perfecto pescado 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 y papa perfecto si mucho pescado quizás con solamente una pizca de pimienta para el golpe ahora que voy con ello no puedo negar que esto está funcionando bastante bien junto que rico ¿tusiste esta sopa absel? oh si la hice te gusta es increíble gracias porque él se ve bastante sorprendido por alguna razón por darme una decente comida oh de nada pues tú debes agradecerme por eso aún así gracias aprecio que tengo una comida verdadera por una vez supongo que ha sido un tiempo se sintió como años bueno come cuando lleguemos a casa te daré acceso a mi cocina aseguraré de que tengas cualquier cosa que tú quieras en cualquier momento no puedo evitar pero pero reír ay que adorable me encanta axel ay que bonito podría verte yo podría mantenerte desde yo podría haber este dicho eso también voy por otra cucharada de sopa antes de ser interrumpido por la mano de un dragón aquí puedes tener uno él está manteniendo un dumpling con un par de palillos me está dando un dumpling me quiere wow todos están sorprendidos la verdad supongo que después de estar como 300 no cuantos años no 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 después de estar encerrado por tantos años ahí adentro no sé qué decir la verdad a lo mejor hemos estado encerrados por mil años si nos han estado fabricados significa que hemos vivido por mil años verdad por eso está todo tan avanzado pero bueno él está ajá absel y ross se ven paralizados se quedan en shock supongo que lo hago también porque no respondo justo ahora pero lo cual hace ring molestar bueno tú lo quieres o no claro gracias encuentro otro plato para mantenerlo por ring él dedicadamente lo coloca el duplin abajo demonios supongo que haces lo correcto tú eres demasiado cálido hacia el novato vaya vaya rose no no provoques el comportamiento no no juegues con el comportamiento si tú quieres este si tú quieres ver más de ello solamente estoy diciendo gracias ring lo aprecio no lo menciones no lo menciones así cuál es la ocasión ring nada rose y alcel se recuestan con tal sonrisa maliciosa que tú eres permitido todo el mundo se permite ser bueno sabes soy bueno rose ronca cállate yo solo me siento mal por él probablemente no ha comido nada bueno en un largo tiempo se me está permitido ser bueno nosotros ya hemos dicho eso no te preocupes no le diré no le diré a talon lo prometes ring a él no le importará que tú a él no le importa que tú compartas tu comida él dijo que tú no tienes que ser tan sobrebrumante con eso de cualquier manera eso no va a parar de yo intentándolo claramente ¿puedo tener uno también? no venga déjame solo uno dije que no jódete rose comienza a colocar un par de también de palillos mientras ella trata de agarrar uno lo cual hace que ring se mueva hacia atrás defensivamente ahora ya se está metido en ello riendo y jodiéndose el uno al otro mientras ellos comen y fastidiándose básicamente bueno más que no eran palillos eran como unas pinzitas jajajaja ay me encanta como se ve ay que bonito ay que chula la imagen la verdad jajajaja ay eso está bonito la verdad que bonito me encanta como se le está como estoy todo feliz y rose con maldad y el otro como aléjate de mis dumplings esto esto es genial realmente genial solo mirándoles como interactúa me hace feliz continúo para absorber mi sopita con toda la conmoción realmente me siento somnoliento una pequeña parte de mi se pregunta si ellos este me metieron droga en la sopa o algo para hacerme cansado pero rápidamente quito ese pensamiento todos están comiéndolo así que ellos si ellos quisieran noquearme ellos si ellos quisieran también demonios estoy volviéndome demasiado paranoico para mi propio bien no puedo evitarlo pero bostezar antes de morder hacia el doplin hmm ok puedo ver por qué el ring es tan protectivo con estas cosas ellos están calientitos y solamente tienen suficiente gordura adentro para hacerles rico en sabor bueno cierto ring está mirándose mi expectantemente rápidamente trago si están muy buenos si quiero decir si quiero decir talon los hizo seguro que si él usualmente trabaja solo algunas veces nos vamos unos cuantos meses sin siquiera verle pero él hace un montón de buena comida para guardar antes de irnos te repites que hace un montón de comida hacia ti no recuerdo la última vez que él hizo toda una comida que tuve una buena comida de él estás cansado de preguntar has intentado de preguntar tú has tratado de cerrar tu puñetera boca ellos se miran el uno al otro de nuevo no puedo evitar pero carcajear chicos eso es una locura eso por seguro hace el sonrío hacia mí será mejor que te acostumbres no te preocupes sin ring incluso se encabrona demasiado solo llámame le noquearé noquearé su culo de nuevo yo no soy el tipo yo no voy a ser el que sea antagonizado por chico antagonizado de alguna manera tengo problemas creyendo eso oh cállate yo jugué bien tan lejos como él lo haga reposo mi cabeza sobre mi mano y bostezo antes de sonreír como dije quizás en algún otro momento estoy comenzando a volverme a sentir somnoliento tengo que recostarme mientras bostezo mira yo yo me me recuesto y sale un bostezo solamente no así que solamente tengo que terminar mi sopa colocar una cama para ti no es que hayas terminado de comer nosotros probablemente estaremos un reto más tiempo así que tenemos algunos planes que hacer necesitas algo de ayuda hace el suspiro cyrus tú tienes que cuidarte por tienes que cuidarte un poco más estaremos bien tú tienes que preocuparte sobre nosotros solamente ten algo de descanso venga vale nosotros trataremos de mantenerte nosotros no trataremos de mantenerte despierto aún así algunos de nosotros podrían ser más audibles que el resto que que fue eso rose grita hacia los oídos de rin y el este le pican su hocico jajaja au tú pequeño rose tú te merecías eso trata de usar este tu voz interna esta noche vale vale sorry cy será ten una buena noche está bien ya realmente yo realmente soy de sueño ligero así que no se preocupen yo ya soy para sueño ligero sí 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 así que no se preocupen sobre eso si me despierto si tú quieres pues este podemos trabajar afuera no no está bien no estaré aquí para darles problemas a todos de acuerdo aquí colocar en tu cama entonces mi estupor de sueño es interrumpido por abse levantándome por los antebrazos me está cargando ay qué romántico arriba tú tengo la mitad tengo la mitad de mi mente presionándose fuera de mí pero estoy tan cansado para intentarlo agradecidamente él solamente me ayuda a ponerme sobre mis pies en vez de tratar de actualmente cargarme ah no me carga maldita sea espero que mañana le dejaré saber que no quiero ser tocado ¿estás seguro de que estaré de que estaré bien durmiendo aquí? estaremos bien normalmente alguien maneja en este camino ellos usualmente solamente parten sorprendido de que no haya de que no haya lugares este que tú puedas este ir con el carro ah bueno ahí están pero ellos usualmente no son auténticos y no son auténticos y la registración tampoco así que puedes imaginar que nosotros no volamos con nuestro trabajo je suficientemente justo asumiría que quieres dormir por ti mismo probablemente no hay problema déjame déjame todo lo demás lo siento si no tenemos retrete si tú entonces solamente tienes que ir a la esquina o algo me las arreglaré puedo preguntar puedo pedir por un este canister de agua ah si tengo uno también regresaré en un minuto supongo que será por un vasito de agua o algo así coloco mi trasero sobre el suelo suena bien Absel hace su camino a través del almacén bastante rápido parece como que Ross y Ring están terminando están limpiando la escena bastante amigablemente debo añadir estiro mis brazos y me recuesto sobre poso mis manos sobre el suelo la mayoría del suelo es actualmente tierra como si alguien estuviera como si alguien estuviera desvestido y y me haya traído aquí antes o algo así debe ser debe ser bastante desesperado para querer algo como esto o quizás solamente alguien que alguien quería ser encontrado eso me recuerda a mí mismo me aseguro que nadie está mirándose en mi dirección antes de alcanzar hacia mi bolsillo de la chaqueta no es como que alguien esté prestandome atención justo ahora lentamente saco la piedra afuera enrollo mi palma para esconderla pero es este cautivante como siempre tengo algo de información y al menos una cosa de valor me pregunto qué tan de lejos esto me tendrá en la esquina de mi ojo veo a Axel regresar tan natural como sea posible y la deslizo la piedra lejos ¿qué estabas haciendo? nada 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 ¿ah? solo estaba mirando mis vendas creo que necesitarán un cambio después de esto de todo buena cosa que traje un kit de primeras auxilios buen pensamiento solo déjame comienzo a empujar mis mangas esto finalmente me golpea sigo vistiendo la chaqueta de Lance oh no la esencia de la vainilla golpea mi nariz no puedo evitar pero apretar mis puños Cyrus Axel me chasquea fuera de mis pensamientos ¿ah? ¿qué pasa? tu ratio de corazón este estaba bastante alocado oh genial otro otro monitor de corazón andante no lo siento solamente me di cuenta de que tanto huelo ¿seré capaz de tener una ducha mañana y lavar mis ropas? por supuesto tenemos algunas este ropas que puedes vestir mientras estamos este mientras lavamos este todo genial esta chaqueta está comenzando a apestar ¿quieres que te la quite? no estaré bien de acuerdo aquí déjame ver esa mano tuya yo voy estiro mi mano momificada comienza desde el centro del centro y lentamente revela revelándolo de todos los ventajes demonios que sucedió de nuevo estaba manteniendo un cuchillo en la manera equivocada absel parece en shock por ¿por tanto tiempo? no puedo realmente sentir dolor así que estaba en una situación incómoda aparentemente una vez que mi mano es levelada no puedo evitar pero pestañear hacia la vista de la piel ahí desafortunadamente no parece como que alguna de las heridas están infectadas afortunadamente parece como que alguna de las no desafortunadamente alguna de las heridas están infectadas oh no indicando algo de pus acumulándose bajo la piel eso no es bueno tengo que tener algunos desinfectantes podrían ayudarte nuestro doctor podrá hacer más de lo que yo puedo estaré bien soy bastante duro estoy advertido pero eso no se ve bastante bonito para ver él abre la caja y trae una botella de líquido rosa junto con una con la venda en el lado plus supongo que todos los siguientes sentirás el picazón probablemente no incluso cuando era joven era bastante bueno sobre acariciar alcohol y tiros oh afortunado como tú afortunado tú como un gato el alcohol me hace ligeramente me aligera la cabeza solo por olerlo pobre absel no ese tipo de alcohol y tú no tú no corres un bar y listo no me di cuenta pero él ya ha limpiado mi mano mi mano mala la la pinche cosa está cubierta en la pinche tela está cubierta en rosa y amarillo oh eso fue rápido los gatos los gatos somos bastante rápidos sin ser no dados de cuenta supongo que eso no ha cambiado que es que es esto nada nada eres un chico raro sabes eso si te contara eso es todo aguanta un momento déjame enredarlo de nuevo solamente por un día más es bastante gentil en sus movimientos y colocando las vendas alrededor de mi mano el tigre lo ata entonces es una pequeña un pequeño moño en la base de mi muñeca para que todo esté bien acomodado aquí como te sientes bien supongo ciertamente se ve mejor que las últimas vendas se miraba como trabajó un principiante en su mejor en más de una manera que uno trato de leer pero se he cortado por un bostezo vale vale no quiero mantenerte por más tiempo vamos a tratar de irnos antes de que se levante el sol es sobre las 8 de la mañana justo son por las 8 de la tarde justo ahora así que tú serás capaz de tener este suficiente 8 horas de reposo antes de que salgamos fuera eso es genial estoy bastante abatido abse se levanta mientras el no abse se se mueve para sí mismo mientras él abre una mochila que él trajo él está revela una gran manta incluso una 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 almohada más bien dicho y una manta más grande wow tú tendrás bastante espacio con estas ellas son bastante grandes incluso para mí no te preocupes puedo vivir sin ella no me estoy dando cuenta que él me estaba dando la suya propia wow gracias se ven bastante suavecitas no te preocupes aquí puedo prender el calor con mi acción que tan cálido lo quieres un poco no no quiero sudar incluso si hace frío apsele pone su apsele entonces lo desliza no es como el de land su pantalla tiene un tinte naranja sobre ello en ese caso lo pondré en automático debería funcionar eso está bien con mi casi en un pestañeo la una almohada fluffy se tira en mis piernas lo siento debí haberte advertido no puedes usar eso no te preocupes si se vuelve sucia lo lavaremos con todo cuando regresemos entendido hace el coloca todo está colocando todo en cerca de la esquina del almacén completándose con una completando con una gran cantera de agua y un pequeño cilindro esa es una luz que tú puedes usar para ir alrededor si la necesitas quieres que ponga algunos este plugs de oídos también los pueden ser bastante tapones para el oído los puede ser bastante roncadora claro gracias hacer comienza a murmurar a través de la mochila que él trajo dándome un momento para respirar no pienso que esto sea posible pero estoy comenzando a sobreabrumarme con qué tan considerado él está haciendo no como Lance creo que él actualmente creo que él actualmente estaba asustado de no creo que él actualmente está asustado de no tenerme acomodado en alguna manera antes de que lo sepa él me tira un pequeño contenedor aquí deberían de ser este para tapones este grados para un humano puedes mantenerlos necesitas algo más no no ok gracias lo aprecio no hay problema bueno ten algo de sueño nosotros y no dudes en llamarme si necesitas algo de acuerdo seguro que lo haré ay que amable es el abcel este con eso abcel se levanta y se congrega con su equipo dejándome un momento de paz y silencio que día la verdad es que sí al menos ellos son bastante geniales bueno la mayor parte rim parece ser un poco peculiar pero creo que al menos él tiene un corazón mientras me pongo bajo la manta me pongo a pensar sobre mis pensamientos realmente espero que ellos estén diciéndome la verdad no creo que pueda lidiar con más de un trauma por esta semana joder pobre Cyrus la verdad supongo que esto no tiene sentido de que para ellos este sacarme de fuera de reason solamente para venderme es cierto nada a más que yo estén vendiéndome un competidor o algo eso eso es extraño pero no imposible supongo sigo manteniendo mi guardia alta por un futuro más adelante vaya a ver no puedo culparle todo de que nuestro querido Cyrus esté como con la guardia super elevada joder el puto de Lance nos vendió como si fuéramos nada hijo de puta tomo una última respiración profunda me pongo los pinches los oídos ellos se encajan perfectamente bien la almohada es suave pero también bastante dura de forma de recuerdos o sea de recuerdo lo que sea que sea este esta cama hecha a mano es la mejor cosa en la que he dormido en un largo tiempo ay que rico no me toma mucho tiempo para que la la manta calientita me noquie ay que rico sueño al menos dormiremos bien chicos por primera vez y no en un sofá pocho y feo hey ¿estás seguro sobre esto? estoy super drogado super dormido ¿qué hora es? es la noche todavía levanto mi cabeza ligeramente creo que creo que una de mis este tapa oídos se fue para afuera creo que deberíamos decir creo que deberíamos decirle a zap las luces están todas apagadas suena como que ellos están en el lado opuesto del almacén susurrando hay vagamente alguna luz de la luna aún así hacen difícil que sea duro averiguarlo les estoy diciendo nosotros podríamos esperar hasta que Vita le compruebe tienes miedo de como él reaccionará no es así aterrado entiendo eso pero no es mejor este solamente quitar aquellos de la aquellas vendajes hacer cualquiera que usted hacer lo que sea que ustedes quieran hacer un momento de silencio no pero eso no es justo tú eres el líder aquí es por lo cual estoy haciendo la decisión de esperar dejemos que al menos traerle a un a un este bioma más estable con un experto sobre el tema yo deslizo mi mano hacia la manta tratando de encontrar el pinche tapa oídos puedo escuchar a alguien suspirar ah de acuerdo no diré nada yo tampoco pero será mejor que estemos preparados por el por la por la caída algo así creo que él estará bien por la mayor parte como él dijo él es duro rin comienza a bostezar si tú lo dices o bueno él averiguará tarde o temprano me siento mal por él lo mismo solo aseguramos de que estemos ahí para él de acuerdo todos ellos gruñen en acuerdo de acuerdo voy a la cama buenas noches ustedes dos noches buenas noches y con eso todos este todo se acaba por un momento antes de volverte cómodo lo suficiente para dormir seguido por audibles ronquidos lo cual me recuerda de colocar de nuevo el tapa oídos en mi oreja vaya paz y tranquilidad por la mayor parte ahora mi mente está corriendo me pregunto qué de ellos están manteniendo de mí probablemente lo averiguaré los próximos días pero aún así mi ansiedad comienza a picar de nuevo joder el frío desierto estaba golpeando mi rostro recordándome de ir bajo la manta en calorcito está en la perfecta temperatura ay mantita sabrosa te volvemos a ver ok algo me están ocultando espero que este confort al menos dure por un tiempo más estoy cansado pobre Cyrus joder le le estaban le estaban este cosechando pinches órganos qué mierda cuando yo me despierto de nuevo no puedo evitarlo pero preguntarme una cosa podría tener este un consistente lugar para dormir al menos esta manta calientita hace maravillas encuentro a mi mismo enrollado por ella no se si yo no supiera nada mejor que podría decir que solamente podría quedarme dormido de nuevo demonios ni siquiera sé qué hora es quizás pueda no lo sé dónde estamos capítulo 7 snob top respite nuevo capítulo let's go por fin terminó capítulo 6 chicos pero bueno supongo que hasta aquí ya lo dejaremos ya que ya entramos a un nuevo capítulo pero bueno mis queridos furros y no furros hasta aquí dejaremos este capítulo de remember the flowers muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo les agradezco bastante de corazóncito por haber estado aquí conmigo y pues sin más se despide aquí su compañero Dergo yo los veré para el próximo vídeo cuídense mucho mis furros y no furros sayonara bye bye